Hablemos del comercio celular en cuanto a la difusión y ósmosis. Puesto que las células están rodeadas de líquido, fundamentalmente agua, y a su vez su contenido es principalmente líquido, sobre todo agua, se cumplen en ella las leyes físicas de las disoluciones, siendo el líquido exterior una disolución y el interior otra disolución. Una característica de las disoluciones es que sus elementos componen el disolvente y la o las sustancias disueltas serían los solutos, y éstos tienden a distribuirse homogéneamente. Esto significa que la proporción de disolvente y soluto es la misma en cualquier punto de la disolución. Vamos a poner un ejemplo. Si echamos una cucharada de sal en un vaso de agua, vemos que al poco rato la sal deja de ser visible, se ha disuelto. El proceso se puede esquematizar y recibe el nombre de difusión. ¿En qué consiste la difusión? La difusión consiste en que las moléculas que se disuelven en un líquido tienden a desplazarse de la zona de mayor concentración a la zona donde la presencia de esas moléculas es menor. El soluto, representado por bolitas pequeñas, digamos los marrones, podría ser un colorante o sal, se dispersa espontáneamente por todo el recipiente de agua. En este caso, el movimiento de las moléculas es al azar. Pero dado que al principio hay más moléculas a la izquierda que a la derecha, hay mayor probabilidad de que sean más las que se desplacen hacia la derecha, resultando en un movimiento o flujo neto de moléculas de colorante hacia la derecha. Cuando las moléculas de una disolución se desplazan de la zona de mayor concentración a la de menos concentración, se dice que van a favor de gradiente. Así que una sustancia que se difunde espontáneamente en una disolución lo hace a favor de gradiente. Por su parte, la tendencia natural del agua a desplazarse en un sentido, bien por desnivel en el terreno, fuera de un río abajo, bien por la acción de fuerzas mecánicas, ejemplo bombeo, o bien, como ocurre en las disoluciones, por su apetencia natural por homejonizar la concentración de soluto en todos los puntos de la disolución, se conoce como potencial hídrico. La presión que ejerce el potencial hídrico sobre cualquier barrera que se oponga a su paso recibe el nombre de presión hidrostática. El movimiento en masa del agua o de cualquier líquido se llama corriente de flujo. A la vez que el soluto se desplaza hacia la derecha, la corriente de flujo del agua se desplaza hacia la izquierda. Este movimiento se realiza a favor de potencial hídrico. Estos fenómenos físicos propios de las disoluciones ocurren también en el interior de las células, puesto que una gran parte del volumen celular es una disolución. Y lo mismo se aplica al líquido extracelular, sangre y líquido intersticial en los órganos pluricelulares y agua dulce o salada, en el caso de los seres unicelulares. Lo interesante de estas dos disoluciones, la intra y la extracelular, es que están muy próximas, la una a la otra, puesto que solo las separa la membrana celular. Si esta membrana fuera impermeable, ni el agua ni las sustancias disueltas podrían pasar de un lado a otro de la membrana celular. Sin embargo, la membrana plasmática es, como ya sabemos, semipermeable, lo que significa que determinadas moléculas de pequeño tamaño, como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden atravesarla espontáneamente y desplazarse por simple difusión. Pero la mayoría de iones, junto con los nutrientes, como son azúcares, aminoácidos, no pueden entrar ni los productos de desecho salir por difusión. Al tratar del transporte a través de la membrana, explicaremos qué es lo que hace que la célula, para adquirir lo necesario y expulsar los desechos. Ahora, vamos a analizar en qué medidas las células y su entorno se relacionan a través de una membrana naturalmente semipermeable. Para ello, nos vamos a servir de modelos experimentales, partiendo del supuesto de que las disoluciones intra y extracelular tienen diferentes concentraciones de diferentes solutos, en otras cosas porque la vitalidad y funcionalidad de la célula depende de esa diferencia. La membrana semipermeable permite el paso del agua, pero no el de las sustancias disueltas. La difusión del agua, en este caso, recibe el nombre de osmosis. Si la concentración de solutos a ambos lados de la membrana es igual, disoluciones isotónicas, no habrá flujo neto de agua y la presión osmótica será nula. Sin embargo, cuando una de las dos disoluciones es hipertónica, es decir, que está más concentrada que la otra, que será hipotónica con respecto a ella, el agua de la disolución hipotónica tenderá a cruzar la membrana hacia el otro lado para entrar en la disolución hipertónica hasta que la concentración de ambas disoluciones se equilibren y se hagan isotónicas. O bien también cuando la presión hidrostática compense la presión osmótica. Hasta que se consiga el equilibrio, existirá flujo neto de agua producto de la presión osmótica desde un recipiente al otro. A medida que aumenta el volumen, el agua de un recipiente, aumenta la presión hidrostática del agua en este recipiente, sobre la membrana. Procesos osmóticos de este tipo explican por qué sufrimos una sed tan intensa tras una comida muy salada. Con la digestión, la sal pasa a la sangre y a los líquidos intestinales en nuestro cuerpo, que en situaciones normales son isotónicos respecto al interior celular, pero no entra dentro de las células, de forma que se produce una gran diferencia de concentración de sal entre el exterior y el interior de las células. Con lo que el agua intracelular, que sí puede atravesar la membrana plasmática, sale de las células para tratar de equilibrar ambas disoluciones. La consecuencia directa de este proceso es la deshidratación celular. Afortunadamente, esta deshidratación celular sirve como estímulo para beber agua y su ingestión permite equilibrar las dos disoluciones antes de que la deshidratación celular tenga efectos funestos. Otro ejemplo de los efectos de la diferencia de concentración de solutos en las disoluciones biológicas, se pone de manifiesto cuando dejamos caer una gota de sangre en un vaso de agua del grifo. Al principio, la sangre parece una mancha que se mantiene agrupada, pero al cabo de breves instantes empieza a difuminarse y a enturbiar todo el agua del vaso. La explicación está en que los glóbulos rojos, principal componente de la sangre, son células y como tales sus líquidos internos están embolsados dentro de la membrana. Cuando el agua del vaso, sin apenas sustancia disuelta, entra en ellos para equilibrar ambas disoluciones, su membrana se rompe porque entra más agua de la que puede contener. Es entonces cuando el líquido rojo de su interior empieza a difundir y a enturbiar todo el agua. Gracias. Gracias.